Muy bien, como no tenía nada que hacer, tengo una actualización para ustedes, si se acuerdan hace poquito, revisé la T1 de FL-Zone. Para los que no lo saben, mis impresoras favoritas son la FL-Zone, no son las Bamboo, me gustan las Bamboo, pero las FL-Zone tienen algo que me vuelven loco. Pero hoy hay detalles buenos y malos, porque ya les había mostrado esta impresora, pero esta es la versión Pro. Ahora, tenemos que platicar en qué cambia, si es bueno o es malo, y si les va a convenir comprar esta o la anterior, así que acompáñenme en esta pequeñísima y rápida aventura, para que ustedes puedan elegir de una mejor manera. Así que vamos a probar esta belleza. Bien, les cuento, muy muy rápido, esta impresora de FL-Zone me la enviaron para probarla, también me habían enviado la versión normal, pero esta tiene algunas mejoras. De hecho, la acaban de lanzar hoy mismo, que están viendo ustedes este video, y me voy a saltar la parte del unboxing y del armado, porque pues eso lo pueden ver en el video original. Desde aquí les puedo decir, si a ustedes no se les da armar nada, no pidan una de estas impresoras o una impresora que venga desarmada. Las impresoras desarmadas usualmente es porque son muy grandes y también porque queremos bajar los costos de envío, y no pagarían más por el envío que por la impresora. Así que el unboxing está en el otro video. Pero, lo primero que pude notar es que una de las mejoras de esta impresora es el sonido. Si se acuerdan, en el video de la T1 normal, me quejé de que hacía mucho, mucho ruido el sistema CEPAP, que es el que empuja el aire desde la parte de arriba hacia la boquilla. Y en este caso, como pueden ver, estoy imprimiendo con ella, y pues hay muy, muy poco ruido. De hecho, nos tenemos que quedar callados para poder escucharla. La otra lo que hacía era un sonido de aire súper fuerte, que estaba succionando todo el aire. Entonces, sí, era un ruido muy molesto. Y esa es prácticamente la mayor mejora que le hicieron. Esa es la única diferencia, creo yo, sustanciosa que hay. ¿Mejora que vale la pena? Sí lo vale la pena. Lo que hicieron fue ponerle un motor brushless con un controlador y cambiar el motor con cepillos que tenía anteriormente. Así que por ese lado, muy bien. Pero ahorita les voy a contar al final cuáles son las cosas que pienso del por qué hicieron eso de actualizarla. O de darnos esta versión. Así que me dispuse a imprimir un Benchy. Y la maravilla de esta impresora es que imprime literalmente a mil milímetros por segundo. Las Bamboo imprimen a 500, así que esta cosa imprime al doble. Y eso es no porque le quiera echar porras a la FL-Zone, sino porque físicamente el cabezal pesa menos, tiene menos inercia y por lo tanto se puede mover más rápido. Eso siempre ha sucedido desde que existen las impresoras Delta. Y el hecho de que tenga el sistema CEPAP, que empuja el aire desde arriba a través de una manguera hacia abajo para enfriar las piezas, pues reduce el peso del cabezal aún más. Por eso es que puede ser tan rápida. Acuérdense, estas velocidades no son todo el tiempo de impresión. Todas las impresoras del mundo tienen diferentes velocidades dependiendo si están en la cama, si van en medio o si están en la última capa. Ninguna impresora del mundo va a imprimir todas las capas a una sola velocidad, así que ojo con eso. Pero sí, hay partes en donde la impresión va a alcanzar los mil milímetros por segundo. Así que literalmente sí, se está moviendo un metro por segundo. Es muy, muy rápido. La siguiente cosa que le mejoraron fue el sistema de energía. En la T1 anterior yo les dije que tuve algunos detalles para que se pudiese calentar al imprimir con policarbonato. Por ejemplo, que necesita que la cama esté calentada a 110 grados y la punta del extrusor a 300. Así que solamente en la anterior tuve que hacer una calibración de pits. Y en esta ya no tuve que hacerlo, pero aún así es algo que debemos de hacerle a nuestras impresoras. Más impresoras que tienen sistema Clipper. El sistema Clipper es muy, muy bueno. Y el único detalle que tiene Clipper es que no tiene recuperación de cortes de luz. Pero los de FLZON desarrollaron un sistema para que esta impresora sí tenga recuperación de cortes de luz. Esto viene desde la versión anterior, pero también lo tenemos aquí en la versión PRO. La mejora de energía. Y ya no tuve problemas para que se calentara e imprimiera el policarbonato. Pero aún así yo les recomiendo que hagan una calibración de pits en cualquier impresora. Para los que no saben qué es eso, es que la impresora haga el cálculo de cuánta energía necesita por cuánto tiempo para alcanzar cierta temperatura. Y de esa forma lo administre mejor. Así que imprimí otra carcasa para mi impresora Boron, igual de policarbonato transparente. Y la verdad es que funcionó muy bien, se vio muy bien. Lamentablemente le puse muchos bordes a la cama. Y el policarbonato se pegó muy, muy fuerte a la cama PEI de mi T1 Pro. Así que van a estar viendo algunos pedazos de plástico en mis siguientes impresoras. Y precisamente ahorita estoy imprimiendo un disco para limpiar toda la cama y poder quitar todos esos pedazos. Bien, ahora regresando al PLA. Me dispuse a hacer algunas impresiones bastante sencillas. Una de ellas es un florero o no lo sé, es esta cosa. Que créanme cuando les digo, esto lo imprimió rápido y bonito. No les estoy vendiendo la impresora, solo creo que lo hizo muy, muy bien. Porque ahorita vamos a platicar de si se las vendo o no. O sea, la idea de comprar una. Estoy sorprendido con el resultado porque, bueno, también le hicieron algunas actualizaciones de firmware. Más que nada de presentación porque había unas pantallas innecesarias de doble confirmar. Sí quiero imprimir o sí quiero cancelar, pero eran como tres veces. Así que eso ya está solucionado. Y para qué les miento, lo que le hicieron fue actualizarle detalles que encontraron. Pero lo más importante era el ruido. De hecho, seguramente ustedes también lo están suponiendo. La versión Pro, pues es una mejora o un arreglo a la versión original. Porque al final la única que van a querer vender es la Pro. De hecho, si se fijan en la caja, la marca Pro, pues es un sello que le pusieron. Así que lo que están haciendo aquí es sí reparar el problema del ruido principalmente. Y es utilizarlo como excusa para actualizar algunas cosillas que se han ido dando cuenta. Eso está muy bien porque muchas empresas, todas incluyendo Bamboo, lo hacen. Y si no, pues te mandan las piezas necesarias para cambiarlas, como la cama de la A1 que falló. Y supongo que FL Son, como todavía no ha vendido tantas, o tal vez se quiera ahorrar un poco. Pues dice, bueno, esta es otra versión y listo. Ya si son prácticas que a ustedes les gusten o no, esa es otra cosa. Después me puse a imprimir este pequeño juguete. Y como pueden ver, las tolerancias funcionaron muy bien. Se mueve de una forma muy sencilla. Y lo que me sorprende es que no trae cama en la parte de atrás para que todo esto descanse y no se pueda salir. Que de todas formas hay que presionarlo con mucha fuerza para poder desarmarlo. Pareciera ser que se va a desarmar, pero funciona muy bien. Yo de niño quería siempre que me compraran uno de estos. Tenía varios para acomodar los números en orden. Así que pues estas cosas salieron sumamente bien. Después también imprimí una estrella que la verdad es que solamente es un juguete fidget. Que de nuevo, creo que lo hizo magníficamente bien. Se ve increíble esta estrella. Y la verdad está así. Ya se los dije al principio. Si no saben armar algo, no se compren ni esta ni ninguna impresora que se tenga que armar. Así. Porque van a tener problemas. Si saben armar las cosas, si no se les dificulta conectar cables. Y entender más o menos una lógica básica de cómo se arman y funcionan las cosas. Les va a funcionar. No es tan difícil de armar. Si lleva muchos tornillos y algunas conexiones. Pero siguiendo el manual que está muy bien explicado, lo pueden hacer. Que si pienso que vale la pena, sí, sí vale la pena. Esta segunda me llegó y no tuve que pagar impuestos. Según yo, porque no tengo el precio, está en $600 dólares más el envío. $600 dólares son $11,000 y tantos pesos. Más o menos $12,000. Depende de cómo esté el dólar y el tipo de cambio de su banco. Y el envío puede estar entre $1,000 y $3,000 pesos. Y en este caso, les digo, no me cobraron impuestos. Me contactaron los de la paquetería. Les envié la información y aún así no me los cobraron. Y en la anterior, sí me cobraron $3,000 y tantos pesos. Ahora, si creo que es mejor que la Bambú. Pues, hay muchos puritanos que podrían decir que la mejor impresora es la Bambú. Yo difiero. También tiene sus cosas. Porque todo el mundo siempre compara con la X1C o con la P2. La cosa es que son impresoras muy costosas. Pero si nos bajamos de rango, por ejemplo, a la A1 y la FL Sun. Yo me iría por la FL Sun. ¿Saben por qué? Porque puede imprimir materiales de alta temperatura. Tan solo porque tiene la carcasa. Eso es todo lo que hace la diferencia. Para la A1 hay que hacerle algunas actualizaciones. Y buscar una carcasa que ponerle. O ponerla en un lugar cerrado. Sí, puede que no imprima color. Pero la verdad es que tienen ustedes que mirar en su interior. Y decir, ¿de verdad voy a imprimir a color? Yo se los digo, yo no imprimo color. Rara vez imprimo color. Y cuando imprimo a color, solamente imprimo por capas. En orden. Es decir, que eso lo podemos hacer con cualquier impresora. O imprimo piezas de diferentes colores para armarlas después. Entonces, no piensen que el hecho de imprimir a color. Es el deal breaker a la hora de comprarse una impresora. Piensen en la comunidad. Siempre se los digo. Las FL Sun tienen mucha comunidad. La empresa creo que te atiende bien. Si bien no es un servicio tan premium como el de bambú. Creo que te atienden. Y hay refacciones suficientes. Y basado en mi experiencia con la B400. Para mí la B400 es la mejor impresora 3D que he tenido. Esta se ve que va para allá. Y lo único que no me gusta un poco es el tamaño de la cama. Que son 26 centímetros de diámetro. Y lo que sí me gusta es la altura. Treinta y tanto. En las bambú son 25 por 25 por 25. Entonces, sí podemos hacer cosas un poquito más grandes aquí. Por lo menos más altas. El sonido dejó de ser un problema. No lo sé. A mí me gusta mucho. Pero porfa, vean otros videos. Evalúen. Por cierto, pronto voy a poner todas mis impresoras a la venta. Además de todo lo que tengo en el estudio. Ahí está la tienda. Chéquenla. Y también les voy a dejar el enlace en donde encuentran la FL Sun T1 Pro. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Por favor, díganme por qué sí o por qué no se la llevarían. Tal vez estoy obviando algo. Así que déjenme saber en los comentarios. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos. Y gracias al profe Andalón por la cámara. Me la prestó para poder grabar cosas mejor.